Dejar de amarte me costó mucho, meses, años, tratar de olvidar el cómo me mirabas, la comida que amabas y que a mí comenzó a gustarme, las películas que te hacían llorar y la forma, la forma en que me hacías sentir. Incluso si solo te veía un minuto al día o si solo te veía ser feliz, me llevó años olvidarte y a ti solo te tomó unos segundos porque te desenamoraste de mí y no me querías advertir. El brillo con el que me mirabas comenzó a desvanecerse y yo no me daba cuenta. Ya no disfrutabas tu comida favorita y creo que a mí, a mí dejaba de gustarme poco a poco. No reías ni llorabas con las películas que nos gustaban y tu teléfono, tu teléfono te daba más dopamina que cualquiera de mis intentos por quererte y aprender a dejar de amarte. Me llevó años, meses y a ti solo te llevó unos segundos porque lo estabas haciendo, lo estabas haciendo incluso cuando estábamos juntos. Tú me estabas olvidando desde el inicio y ni siquiera tuviste la decencia de decírmelo. Pero sabes, aún con todo eso no te guardo rencor. Creo que estoy molesto conmigo mismo por haberlo permitido, por haberte querido tanto, por haberme entregado, por simplemente no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Y es que dicen que quien se entrega por completo jamás regresa entero. Y aunque sabes, no me arrepiento de haberte amado, no me arrepiento de haberlo dado todo, aún me hayas lastimado. Aprendí cosas y sentí cosas que nunca había sentido antes. Pero lo único, lo único que sí me hubiera gustado es que me hubieras avisado, que me hubieras dicho por lo menos un poco antes para yo darme cuenta de que ya no me querías tanto, de que esto se iba a terminar, de que esto ya tenía un final. Hoy te dejo ir. Hoy lo acepto. Quizás tú ya amas a alguien más. Quizás ya tienes otra vida. Quizás... Quizás... no te puedo dejar ir porque no quiero hacerlo. pero hoy... hoy me doy la oportunidad de ser feliz y de alejarme de ti. Espero que seas plena y espero que encuentres lo que no encontraste en mí, en otra persona, en otro lugar o en otra cosa. Es más, te deseo lo mejor. Y espero... espero algún día encontrar a alguien que sí sea sincera conmigo. Porque amar... amar es cuidar a otra persona. Y quien... finge cuidarte... no te ama. Soy Carlos Riza.